Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron el título del video de hoy vamos a ver que nos trajo la Bobsy Charm del mes, así que señores sin mastilación vamos a empezar Bueno y como ustedes saben Bobsy Charm es una suscripción mensual de 21 dólares ellas por lo general te traen de 5 a 6 productos pero en su tamaño, venta en su tamaño regular nada de travel site, ni mini tallas, ni muestras no, bueno hay productos que su tamaño regular es como muy grande entonces ellos hacen una edición un poco más pequeña para que entre aquí en la cajita pero por lo general todos los productos que vienen es en tamaño, venta en su tamaño regular vamos, bueno al abrir la Bobsy Charm también es una suscripción que trae siempre su folletico y aquí atrás habla de cada uno de los productos de su precio y te va explicando más o menos para qué sirve este mes, bueno el tema fue Peace, Love and Bobsy, lo que pasa es que claro en Estados Unidos estaba todo esto de Coachella y digamos que Bobsy Charm se unió a la misma, entonces la cajita se presenta así y como ustedes pueden ver aquí están todos los productos vamos a empezar a sacar y voy a poner la cajita por aquí y voy a empezar hablando de este producto que es de la marca Steve Lawrence mírenlo allí, la verdad es que la caja está fabulosa y esto es, vamos a ver dónde está ah ok, esto es un lip gloss y esto es de esa marca, la verdad es que yo esta marca no la conocía dice que es un producto que tiene una fórmula bastante cremosa y te va a ayudar a suavizar la textura de tus labios y también dice que tiene aceites hidratantes y también dice que es como un híbrido entre gel y aceite que lo que va a hacer es a hidratar tus labios el precio del tamaño regular de este producto es de 21 dólares y yo tengo el tono Champagne vamos a verlo la cajita me encanta ay que bonito oh mirenlo, que bonito es la verdad es que el color está muy muy bonito ojalá en cámara se pueda ver la tonalidad pero es un nude y tiene como unos destellitos en dorado y se ve muy muy bonito por supuesto esto no lo voy a tocar ustedes saben que yo con los gloss no me llevo así que esto lo vamos a dejar para algunos de ustedes recuerden que cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores vamos a hacer un sorteo internacional así que si tú estás viendo este video y no te has suscrito suscríbete porque ya falta poco para llegar a los 4.000 y este producto va a estar dentro del sorteo señores, es que hay muchísimos, muchísimos productos que van a estar para ese sorteo bueno, como les dije el precio de ese lip es de 22 dólares vamos a seguir con este producto que vemos aquí esto es de la marca Artist Couture y esto es un iluminador, señores señores, y a mí me tocó el Summer Haze vamos a ver yo siempre he escuchado hablar de estos iluminadores maravilla y yo nunca bueno, aquí como que esa marca no la he visto pero siempre han hablado muy muy bien de estos iluminadores ok, miren allí el packaging y vamos bueno, ya les dije el tono que me tocó pero es como un doradoso vamos a ver cómo se puede abrir esto bueno, y luego de 5 horas señores, esto no es fácil de abrir aquí está el iluminador miren allí el swatch bueno, el color la verdad es que está muy muy bonito no sé si en la cámara logré captarlo pero bueno vamos a hacernos el swatch ay, qué bonito por favor uy, miren, miren allí yo espero que la cámara capte señores qué bonito ay, me encanta espérense yo me voy no, no yo me voy a poner un poquito de esto esto está muy bonito en la vida déjame ver señores, miren ay, qué lindo me encanta otro lado ustedes están viendo cómo potencia ay, me encanta me encanta este iluminador ay, yo me voy a poner más ustedes están viendo cómo potencia ay, por Dios con razón estos iluminadores tienen esa fama señores porque es que miren esa fabulosidad uy, esto me gusta esto no, no no, no fabuloso me encanta señores me encanta este iluminador y este iluminador cuesta 27 dólares mi amor pero mira eso esto sí se ve de aquí a la China esto sí se ve de aquí a la China bueno, vamos a seguir señores porque yo quedé deslumbrada con ese con ese iluminador lo siguiente que sale por aquí esto es como un delineador será esto es beauty for real beauty for real sí ah, esto es un finish line 24-7 dice que es un liquid eyeliner y bueno un liquid ajá esto es la tonalidad bueno, aquí no puedo ver qué tonalidad es pero bueno aquí está no lo voy a tocar se lo voy a dejar a algunos de ustedes porque ustedes saben que yo con los delineadores mi amor yo no me sé de esa rayita entonces vamos a dejárselo a algunos de ustedes ya saben para cuando lleguemos a los 4.000 sorteo nuevo señores lo siguiente que viene aquí es esto y esto es brocha si ustedes saben que yo soy loca con una brocha me encanta y más si son de la marca de Laxie este set de brochas yo les dije espérense les dije bueno el liquid liner cuesta tiene un costo de 16 dólares entonces ahora vamos a hablar de las brochas de Laxie esta se llama The Summer Days y viene por supuesto este set de tres brochas y este vi por allí que lo hicieron específicamente para Coachella porque bueno como ustedes pueden ver estaban en festival y bueno allí pueden ver lo que es la noria las palmeritas y vamos a ver ok cinco horas después bueno aquí están las tres brochas déjenme ver para que las vea me encanta bueno esta obviamente es una lengua de gato esto es para aplicar sombra esta también y esta bueno esta puede ser perfecta para hacerte el contouring para ponerte el iluminador para ponerte ese iluminador fabuloso déjame ver que dice aquí esto es un set de tres brochas perfectas para un look de festival esta dice que la 512 que no esta no es la 512 con la 512 ok la grande voy a decir a la pequeña esta es esta es small para contouring dice aquí que es perfecta para contouring esta que es la 209 large para las sombras esta es para las sombras y por supuesto esta también es para las sombras esta es la 245 me gusta me gusta que sea rosado pero este término aquí que cambia de color medio amarillento no me parece que sea una cosa fabulosa pero bueno allí están las tres brochitas y ustedes saben que yo soy feliz cuando me llegan las brochas bueno y ya para finalizar señores viene yo les dije ay yo no les dije el precio de las brochas el precio de ese pack es de 28 dólares y ya para finalizar sombras ustedes saben que no puede venir una paleta una cajita de popsicle sin una paletita de sombras eso es como que no puede venir no puede faltar bueno como ustedes pueden ver es de la marca pure y como dice allí es una paleta que se llama festival y vamos a abrirlo yo he visto videos con esta paleta y tú dices que bella señores yo lo dudé mucho antes de decidir si me quedaba o no me quedaba con ella pero no no me voy a quedar con ella miren allí no le voy a quitar el plastiquito verdad porque obviamente es mejor que tenga el plastiquito y miren allí los colores bueno allí ya miren allí los colores y la verdad es que está muy muy bonita y por supuesto tiene un espejazo de apaga y vámonos y está bonita y se las voy a dejar algunas de ustedes como ya les dije cuando lleguemos a los 4000 suscriptores para ustedes miren y aquí adentro viene con que la marca pone este se me está cayendo todo ok les decía que aquí con la cajita de las sombras viene un pequeño sobrecito con un poco de primer de la misma marca para que te puedas aplicar lo que es el pigmento prensado porque esta paleta viene con dos sombras con pigmento prensado que miren son estas dos que están aquí entonces esa no es fácil de ponerte la di que tú nada más con el párpado allí limpio y nada más hay que ponérsela con un poquito de glitter glue y la marca pues te manda este sobrecito pues para que puedas aplicártelo muchísimo más fácil y por supuesto el precio de esta paleta es de 36 dólares señores tengo que decir que estoy bastante contenta con esta con esta cajita me ha gustado me ha gustado todo por supuesto las brochas me encantan bueno lo que voy a decir que menos me gustó fue el liner este pero que es algo que yo realmente no voy a usar pero bueno ustedes sí y por supuesto para mí la estrella de esta caja fue este iluminador me inc... señores que me encanta es que qué bonito qué bonito es me gusta y me gusta muchísimo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy cuéntame qué te pareció dime si te gustó si no te gustó cuéntame si has usado alguno de estos productos cuéntame si estás suscrito a la cajita en la cajita de información les voy a dejar el link directo a la cajita por si desean suscribirse por allí y también como siempre yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está ahí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para qué es esa campanita pues para que todos los miércoles los viernes y los domingos les llegue la notificación de que tenemos nuevo vídeo en el canal y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao